Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. Analizando el ritmo cardíaco, no toque al paciente. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. De una descarga ahora. Se dio una descarga. En pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. ¡Suscríbete al canal!